Según fuentes del gobierno federal, este 28 de junio fueron liberados los 14 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, que fueron secuestrados en un levantón en el tramo carretero Ocozocoaucla-Tuxcla Gutiérrez en las inmediaciones del crucero Llano-San Juan. Además, los familiares de las víctimas confirmaron que fueron trasladados hacia el cuartel general del antiguo aeropuerto Llano de San Juan. Médicos y psicólogos atienden a los 14 hombres que permanecieron bajo la custodia del grupo armado durante 18 horas, para que después puedan reunirse con sus familiares. Sin embargo, Gabriela Cepeda Soto, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas, informó que continúa la búsqueda de los 16 funcionarios que fueron privados de la libertad y en próximas horas se sumará un equipo especial que proviene de Ciudad de México. Esto choca con la versión que fuentes federales dijeron a la Universal sobre que los hombres habían sido liberados, pero las autoridades estatales no lo han confirmado.